La energía es un servicio que nos brinda bienestar y calidad de vida. Cosas tan sencillas como refrigerar tus alimentos, encender el computador para navegar en internet o disfrutar de una tarde en familia viendo películas son posibles gracias a la energía. Pero para disfrutar de todos los beneficios que nos brinda, debemos usarla con muchísima precaución y así evitar accidentes en casa. Ten en cuenta estas sencillas recomendaciones. Nunca conectes electrodomésticos cuando estén mojados. Se puede presentar un cortocircuito. Si tienes cables en mal estado, no los manipules. Asesórate de un técnico electricista y cámbialos. ¿Ves esta patica? Es la toma a tierra. Un sistema de protección de los aparatos que están conectados a la red eléctrica. No se la quita. Si estás mojado o descalzo, no manipules ninguna red eléctrica y ningún electrodoméstico. Te puedes llevar un gran susto. Los multitomas son muy útiles, pero no abusen. No intentes conectar todo en uno solo, ya que puedes sobrecargar la red y generar un corto. Muy importante. No permitas que los niños manipulen electrodomésticos. Estas sencillas recomendaciones son muy importantes para tu seguridad y la de toda tu familia. En EDEC queremos que disfrutes del servicio de energía de una manera segura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!